Te saque del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumes Tapicete viviendo su casa Y tu nombre le ve hasta las nubes Esperé que en un tiempo cambiaras Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariño se jure tus heridas Y hoy con pleitos en corte me pagan Te saque del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumes Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Porque tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero Y no te olvides que aunque antes de algo Algún día te verás por el suelo Pa' que te acuerdes de donde te levanté Y con mentiras me pagaste Mira nomás Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariño se jure tus heridas Y hoy con pleitos en corte me pagan Te saque del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumes Y olvidaste que no valías nada Cuando yo me subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque antes voy tanto Algún día te verás por el suelo